Estamos en otro segmento de Regiones y Sabores desde Big Delice, recuerdo que estamos ubicados en el suma entre cuadras arriba. Vamos a hacer otra de las recetas que venían en los básicos del periódico. Usted recuerda, vamos a hacer una fusión, estamos enfocándonos en los tips que venían ahí. Vamos a usar el chicharrón, vamos a usar la tortilla con la harina del comal, y vamos a usar quesito crema de la perfecta. Les saco una receta de chicharrón que les dije con una tortilla, ponen la tortillita de harina del comal, ponen el chicharrón, su quesito crema, quesito crema, ¿cuál es la diferencia? Le damos a echar pollito tip top. Y miren qué delicioso el piquito de gallo. Ah, miren qué delicioso. Esto sí es taco, ¿vieron? Para los que no sabían cómo era la cuestión del taco, este es el taco. Y le ponemos la cremita, la perfecta que no puede fallar. Miren qué delicioso, un poquito de juguito, de vinagreito. Este tiene su taco mexicano. Vamos a probar de sorpresa a un cliente aquí en Big Delice. ¿Qué tal les parece estos tacos riquísimos de fuego tip top? Crema la perfecta, queso crema la perfecta y tortilla de harina del comal. A ver, remisito, vamos a hacer una evocación. ¿Qué piensa este taco? Pero nos va a decir la verdad, ¿oyó? Ok, por favor, pruébelo, agarro así como usted quiera, debórenlo, enróllelo y nos dice, sin miedo. No nos va a quedar mal. ¿Qué piensa? ¿Ah? ¿Riquísimo? Está ahí, está rico.